La Escuela de Música La Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música recupera el taller denominado La Música en el Crecimiento. De nuevo, será impartido por Sandra Guillem, clarinetista, terapeuta, especializada en varias ramas de la pedagogía musical. Bueno, pues es un taller que ya se llevaba realizando bastantes años. Había cada año como cinco o seis ediciones. Recordamos que es un taller corto de seis sesiones. Entonces lo íbamos repitiendo para que todos los niños y niñas que así lo desearan, sus familias pudieran venir. Con el COVID se paró, como todo. Y ha sido la actividad que más hemos tardado en retomar. ¿Por qué? Porque son bebés, se arrastran, tienden a chupar los instrumentos. Y aunque todo está correctamente desinfectado, pues ese periodo ha tenido que ser más largo. Pero sí, por fin volvemos, quiero decir, a la normalidad. Y en enero, finales de enero, estaremos retomando este taller. Pero, ¿de qué manera influye la música en los más pequeños? Influye este taller de dos maneras. Por un lado, vienen con sus familias, con un adulto. El padre, la madre, un tío, un hermano, ambos. Cada uno con quien tiene la posibilidad. Con lo cual, es un rato de compartir con tu hijo, con tu sobrino, el familiar que sea. Un rato de compartir y dedicarte a eso. Eso ya, en una sociedad como la de hoy en día, me parece el primer objetivo. En una sociedad en la que no paramos, siempre vamos rápido. Los niños, nosotros, todo es, párate aquí, canta conmigo y vive esta actividad conmigo. Y luego, la música influye a muchos niveles. En el lenguaje, en la lateralidad. Con lo cual, en tu motricidad, tanto gruesa como fina. En una edad tan temprana, estás trabajando a través de juegos y de canciones, cosas como el salto. Que para nosotros es evidente, si yo te digo salta, tú sabes, pero los niños lo están adquiriendo. Entonces, cantidad de cosas, la memoria, el lenguaje, ya hemos dicho, influye en verdad en su desarrollo futuro en muchísimos aspectos. El taller está dirigido especialmente a niños y niñas entre dos y tres años, que estén finalizando el periodo educativo de infantil. Está pensado para el último año de escuelas infantiles. Vaya, una escuela infantil, pero esa edad, que son dos años, algunos cumplen tres durante el taller, algunos están por cumplir dos, más o menos. Los niños vienen aquí, se apuntan, nos dicen su fecha de nacimiento, y luego hacemos unos grupos lo más parecidos posible, según la edad del niño, porque en esa edad, meses arriba o meses abajo, sí que se nota mucho en el movimiento y en la forma de interactuar entre ellos. Lo más destacado del taller es la estructura terapéutica y didáctica diseñada especialmente a través de juegos y ejercicios adaptados a los niños. Los contenidos y los objetivos también del taller, si tú lo vivencias como familia, tú cantas, bailas, canciones que son adecuadas para ello, discriminas sonidos, con el piano hacemos muchos juegos de discriminación de melodía, es jugar con la música. Ahora eso está previamente pensado y diseñado, y son esos ritmos, y no son otros porque son adecuados, son esas canciones con esa tonalidad y con esa rítmica, con esa melodía, y todo tiene un porqué y todo va dirigido a algo, todo lleva un hilo conductor, no es un porqué sí de junto a canciones y junto a actividades. Las anteriores ediciones han sido demandadas por muchas familias, incluso han habido peticiones de ampliar el número de sesiones y franjas de edad. Se han adoptado las plazas siempre, tiene muy buena acogida, la gente queda contenta, incluso bastantes familias que han repetido con algún otro niño, un hermano más pequeño, después a los dos años han venido con ese niño, la verdad es que bien, siempre demandan que dure más, de hecho mi formación abarca en verdad de embarazadas a tres años, bueno, más formación porque yo doy clase en primaria también, pero esta formación tan específica, pero bueno, elegimos esa franja de edad porque no tenemos ni más aulas, ni más profesores, ni más disponibilidad, y bueno, van pasando por nosotros, esperamos llegar al máximo número de niños posible. La Escuela de Música continúa apostando por este taller, por la importancia que tiene, la alta demanda y lo poco frecuente que es la realización de este tipo de talleres en las escuelas de música. Prácticamente ninguna escuela de los alrededores tiene esto, a mí me han preguntado gente de otros municipios, ha venido gente de los pueblos de alrededor a hacer el taller conmigo, yo también he impartido este taller en otros lugares. Cada vez está más extendido, pero todavía cuesta, porque es lo que dicen, ni son chavales que saben, ni si van a ser músicos, ni si no, ni nada, pero los beneficios que esto te aporta, cuando tú estás trabajando, primero que estás creando un vínculo con tu familia, que eso ya para mí es lo más importante, luego que trabajas el lenguaje, la memoria, la motricidad, todo eso te va a servir en tu vida para todos. El taller dará comienzo en el próximo mes de enero, el plazo de inscripciones ya está abierto y está dirigido al público en general, incluso la inscripción influye para los años posteriores en el proceso de adjudicación de plazas para asignaturas como música y movimiento. Sí, el taller está abierto a todos, una ventaja es que si tú cursas el taller, al año siguiente si tú quieres apuntarte a cualquier otra cosa, música y movimiento en este caso, porque son pequeños, cuentas como que has sido alumno, con lo cual tienes esa puntuación, pero sí, lo abrimos a todo el mundo. Intentamos hacer tantas ediciones también al año para que nadie se quede fuera. Bienvenidos a Música, bienvenidos a Música, hola Mauro, hola Mauro, yo creo que Gabriel, hola Gabriel, hola Mauro. Música